Sentimientos Voy vagando por los mares contra el viento Tropezando con las piedras en el camino La vida de tormento, la amargura, el sufrimiento Pareciera que tengo como destino Ay, mi amor Raúl Mendoza Sentimientos En cuestiones del amor he fracasado Devolviendo sentimientos de dobleza Cuando estoy enamorado Siempre soy abandonado En un mundo de pesar y de tristeza Estoy muriendo El sufrimiento Ay, mamá, papá, yo cabrón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dios mío, quítame este tormento En la vida buscado ser feliz Guía para crecer, nací para sufrir En la vida buscado ser feliz Guía para crecer, nací para sufrir En la vida buscado ser feliz Guía para crecer, nací para sufrir Uuuh, uuh, uuh, uuh uuh En la vida buscado ser feliz Guía para crecer, nací para sufrir Guía para crecer, nací para sufrir Ay, me estoy muriendo de sufrimiento, Dios mío, quítame este tormento Ay, me estoy muriendo de sufrimiento, Dios mío, quítame este tormento Ay, me estoy muriendo de sufrimiento, Dios mío, quítame este tormento Ay, me estoy muriendo De sufrimiento, Dios mío, quítame Este tormento Ay, por favor Ay Ay, ay, 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 ay Ay, ay Calidad de hermanito Ay, ay 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 Ay, me estoy muriendo De sufrimiento, Dios mío, quítame Este tormento Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay De su nieto, Dios mío, mi hojita brin De su nieto Dios mío, mi nave, de su nieto Pero ya Dios mío, mi navega